y que veo todavía una tragedia más por a otro grupo en cuestiones que va a decir si va a ser balaseado o lo veo en cuestiones de disparos cerca de sinaloa o cerca de sonora hola queridos y amables suscriptores bienvenidos una vez más a su canal contenido viral antes de seguir nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido una vez más se cumple una de las predicciones de monividente esta vez lamentablemente acertó sobre la muerte de un músico grupero la clarividente cubana había advertido sobre el riesgo que corría un músico del género grupero pues visualizaba que moriría a balazos desgraciadamente su predicción se cumplió pues gabino ayala quien formaba parte de la agrupación máximo impacto fue asesinado en un estacionamiento de un centro comercial en tecate baja california méxico veo todavía una tragedia más para otro grupo que va a ser balaseado o lo veo en cuestiones de disparos cerca de sinaloa o cerca de sonora que tendrá como unos 34 años o a lo mucho 40 que va a ser un atentado dijo moni en una predicción televisada también advirtió que el músico podría estar relacionado a los cárteles de méxico en efecto gabino ayala se encontraba con su esposa y otros familiares cuando los agresores abrieron fuego con armas largas monividente advirtió que asesinarían a un músico mexicano pero en este caso el atentado fue más allá y cobró la vida también de su esposa janet si y su cuñado el grupo en el que participaba el joven de 21 años como acordeonista suele interpretar canciones del cártel de jalisco nueva generación la fiscalía general de baja california informó que están investigando los hechos que ocurrieron el pasado 22 de diciembre hasta el momento desconocen el motivo del crimen el pasado viernes 25 de diciembre se reportó el ataque donde fue ejecutado el cantante de narco corridos gabino ayala integrante del grupo máximo impacto según informaron los medios el cantante fue ejecutado en una plaza comercial en la ciudad de tecate en el estado de baja california méxico el ataque que sufrió el artista dejó otras dos víctimas y una cuarta persona fue hospitalizada las versiones extraoficiales indican que las víctimas son su esposa janet si de 20 años y su cuñado mientras que la última víctima no ha sido identificada unas horas antes del ataque el grupo musical había compartido una transmisión en directo amenizando en un salón de fiestas misma que se podría considerar como la última grabación donde aparece el cantante al parecer el ataque hacia gabino ayala fue provocado por una venganza relacionada con grupos del crimen organizado en méxico los medios señalan que la agrupación de la que gabino ayala formaba parte relación a su música con sicarios y miembros de cárteles principalmente el cártel jalisco nueva generación en facebook la agrupación musical compartió un vídeo en homenaje a gabino ayala tras su muerte hasta aquí las predicciones de monividente suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido apóyanos con un me gusta comentando y compartiendo en tus redes sociales hasta pronto